¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, te saludo con gusto desde esta ciudad de Reynosa, y efectivamente, bueno, como bien lo comentabas, durante ese fin de semana se vuelve a registrar en esta localidad otro ataque contra las cámaras de videovigilancia del C cinco en esta ciudad fronteriza, una situación que como bien lo comentas, bueno, se ha vuelto recurrente apenas hace algunas semanas atrás se presentaba un incidente similar. En esta ocasión, bueno, este este sábado por la madrugada, primero se estuvieron reportando algunas detonaciones en algunos puntos de la ciudad de Reynosa, así como también la presencia de ponchallantas en la carretera San Fernando y en algunos otros puntos, y posteriormente durante las primeras horas de la mañana, los ciudadanos pues volvieron a alertarse por la presencia de algunas unidades que en esta ocasión estaban pues cometiendo estos actos, estos ataques contra las cámaras de videovigilancia, en donde fueron utilizados pues al menos dos unidades que pudieron detectarse, entre ellas un transporte de personal y un tractocamión, que fueron utilizados para derribar estas estructuras, a través de de las cuentas oficiales de bolsería de seguridad en Tamaulipas, se detallaba que se trataba de un camión y un tractocamión que habían sido utilizados para abandonar, así lo mencionaban, al menos tres postes donde se encontraban estas cámaras de videovigilancia en distintas colonias de la ciudad de Reynosa, una de ellas pues logró ubicarse a través de algunos videos que circularon en redes sociales al que se encontraba el poniente de la ciudad de Reynosa, y bueno, mencionaron que se habían encontrado atendiendo este incidente, sin embargo, durante horas de la mañana, pues fue poca la presencia o la intervención por parte de las autoridades, como ya se ha dado en diferentes hechos anteriores. Impresionante las imágenes, ¿no?, de la facilidad con la que llegan con estos, pues, muebles, estos grandes vehículos para tumbar las las cámaras o las torres donde se encuentran las cámaras. Carolina, ¿se sabe si, por ejemplo, este camión del transporte público que vemos en el en el video de lo que sucedió allá en Reynosa, fue robado, bajaron a personas que iban utilizando el transporte, sucedió algo similar a esta situación? Hasta el momento se desconoce si hay alguna persona que estuviera, pues, vinculada al transporte público que esté detenida por estos hechos, por ejemplo, en casos en donde suceden bloqueos con transporte de personal o situaciones similares, pues, irrumpen en el trayecto de de los choferes, de los que bajan de de las actividades, y posteriormente, pues, los delincuentes las utilizan para para hacer estos bloqueos, sin embargo, en este caso, en particular, pues, se desconoce cuál haya sido la la situación, de dónde habrían extraído esta unidad, o si hay alguna persona involucrada que estuviera detenida. Bueno, se sigue en este tipo de situaciones ahí en Reynosa, y vuelve ocurrido de nueva cuenta durante este fin de semana. Te agradecemos por todos los detalles, Caro, buenos días. Gracias, muy buenos días, Manuel.